Al regreso de la ciudad de Barranquilla, el equipo aurinegro realiza su primera práctica para enfrentar a la equidad el próximo viernes en la ciudad de Bogotá. Todos los equipos quisieran tener una regularidad importante y perder el mínimo de partidos posibles, pero dentro del fútbol hay tres posibilidades, ganar, empatar o perder. Esta vez nos tocó perder, me parece que fue un buen primer tiempo donde se hicieron cosas muy buenas, un segundo tiempo que estuvo muy marcado por la última decisión del árbitro en el primer tiempo que terminó en el empate de Junior, eso marcó al grupo de jugadores para el segundo tiempo. Luego del encuentro en el Metropolitano, Upegui asegura que más que una práctica fue una charla sobre la necesidad de seguir en el liderato y mantenerse en la cabeza de la tabla. Obviamente la nómina siempre ha sido la misma, se ha mantenido detrás del mismo margen, pero creemos que no somos muy fuertes mentalmente, creo que para eso nos preparamos y creo que no va a ser ningún factor que impida conseguir el resultado. A pesar de las dificultades que pasamos en Junior, ya pasamos esa página, ahora estamos pensando en equidad, sabemos que va a ser un partido difícil como todo, pero lo primordial es no regalar ya los primeros 45 minutos, que eso es lo que nos está costando también, y salir a proponer y a ganar, porque yo creo que nosotros tenemos un buen pie para mostrar en cualquier cancha. Los trabajos realizados en esta práctica generaron más movilidad en los jugadores. Alianza Petroleras seguirá entrenando y fortaleciendo las jugadas estratégicas para el próximo encuentro.